las piedras guía de georgia fueron destruidas en una explosión y aunque aún no se conozca los responsables les aseguro que este misterio es mucho más profundo de lo que creemos bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto era imposible no tocar esta noticia siendo que las piedras guía de georgia fueron las protagonistas de mi primer vídeo resumiendo la historia fue a fines de la década del 70 cuando un misterioso y desconocido personaje se presentó en elberton un pequeño poblado en georgia con la idea de construir un extraño monumento al principio la empresa local de granito se negó ellos no trabajaban para particulares pero ese extraño personaje logró persuadirlos al asegurar que el dinero no sería un problema y que de seis cuentas bancarias alrededor del mundo estaban dispuestos a pagar lo que sea necesario por construir este monumento seis losas de granito en las que debían tallarse unos 10 nuevos mandamientos que proclamaban una drástica reducción de la población un control eugenético de la natalidad y un gobierno totalitario y represor las bases del nuevo orden mundial un método que según sus creadores lograría traer una nueva edad de la razón el monumento fue inaugurado el 22 de marzo de 1980 y a partir de ese día nunca más se supo nada de ese misterioso hombre que se hacía llamar r c cristian un seudónimo que nos recuerda a aquellas logias herméticas de los rosacruces la historia es un poco más profunda y si quieren conocerla los emplazo a este vídeo pero hoy quiero centrarme en la noticia en esta misteriosa explosión que destruyó este monumento las piedras guía de georgia ya fueron mandalizadas en varias ocasiones y por eso eran custodiadas por cámaras y seguridad privada incluso el fbi llegó investigar estos casos por eso me resulta extraño como fue destruido este monumento y descubrí algo que pocos notaron veamos el vídeo de la explosión lo vieron puede que esté exagerando pero la explosión ocurrió precisamente a las 4 de la mañana con 3 minutos y 33 segundos exactos casualidad no nada es casual el 33 el número maestro más poderoso la edad de cristo y de las almas en el paraíso el tiempo en que el rey salomón reinó sobre jerusalén y el grado más alto en la masonería y todo ocurrido un día 6 y se recuerdan mi análisis de este monumento sabrán la importancia de este número en las piedras guías de georgia 6 losas de 6 metros de altura construidos bajo la financiación de 6 cuentas bancarias y que además según esta placa guardaba una cápsula del tiempo a 6 metros de profundidad que misteriosamente no decía cuándo debía abrirse ni tampoco fue encontrada durante el derrumbe de este monumento pero quizá ahí está el mensaje y es que las piedras guías de georgia fueron destruidas el 6 de julio de 2022 año que numerológicamente vale 6 lo ven nada de esto es casual son sólo etapas de este plan quizá como una forma de que se siga hablando de este monumento y de esos mandamientos de hecho pasaron 42 años desde su construcción que nuevamente da 6 el 6 número de hombre y número de bestia hasta me resulta curioso que todo ocurra un 6 de julio siendo que su raíz numerológica es 13 recuerdan lo que hablamos en mi último vídeo ¿no? sobre esta misteriosa portada de la revista The Economist donde justamente nos mostraban el tablero una portada estrenada cuatro días antes de que ocurra esta explosión ¿lo ven? todo está relacionado incluso esto va un poco más allá en 2014 se descubrió un extraño cubo insertado en una de sus placas recuerdan un cubo que medía 6 pulgadas de alto, ancho y profundo si, nuevamente el 666 y que en sus caras se escondía una serie de fechas donde ocurrieron desastres tenía talladas una doble M 2.000 en romano un 8 siendo el 2008 el año de la última gran crisis financiera 14 el año del ébola 16 año de grandes catástrofes naturales y el 20 siendo entonces ese cubo un presagio de la pandemia del patógeno tal y como se los demostré en mi primer video viendo todo esto ¿qué nos depara el 2020? las alarmas mundiales son muchas crisis económica atente conflictos bélicos desastres naturales y solo llevamos un par de días pero teniendo en cuenta estos mandamientos y su carácter eugenético ¿cómo no hablar del coronavirus? y les recuerdo se los dije un 22 de febrero de 2020 mucho antes de que se desate la pandemia ahora y como cierre se dijo mucho estos días que la distancia que separa a las piedras guías de Georgia de las oficinas de la ONU Nueva York era de 666 millas algo que según mi Google Earth es falso aunque se acerca bastante pero si me resultó curioso que luego de las festividades por el día de los muertos en el Rockefeller Center este alebrije haya sido expuesto justamente en las oficinas de la ONU en Nueva York una estatua que como les conté en este video nos recuerda bastante a la bestia descrita en el Apocalipsis de San Juan y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quien como la bestia y quien podrá luchar contra ella díganme siguen creyendo en las casualidades tal vez quizá esta explosión sea un acto vandálico que estoy sobre analizando o tal vez sea una etapa más en un oscuro plan muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente